este lunes se conmemora en eeuu el día de colón que corresponde al día de la raza tradicional en américa latina en eeuu un feriado federal que celebra el disputado descubrimiento de américa por el navegante genovés cristóbal colón y que ocurrió el 12 de octubre de 1492 el presidente joe biden al igual que el año pasado proclamó esta fecha como el día de los pueblos indígenas aunque esa proclama no convierte al día de los pueblos indígenas en un feriado federal se debe observar el segundo lunes de octubre coincidiendo con el día de colón los indígenas estadounidenses y otros grupos rechazan desde hace años la celebración del día de colón debido a que pasa por alto las muertes la destrucción y las enfermedades que trajeron colón y su tripulación a las américas un feriado que reconoce que las culturas que habitaron en el continente miles de años antes de la llegada de colón están ganando terreno en eeuu con más de 12 estados y muchas ciudades que oficialmente reconocen la contribución de los pueblos nativos en el segundo lunes de octubre no obstante el día de colón aún existe con ese nombre en el calendario en gran parte de eeuu y muchos lo celebran como tal en eeuu los colegios están cerrados por el feriado y los comercios aprovechan la festividad para colocar ofertas de sus productos y atraer a quienes tienen el día libre les informó sofía pisani de la voz américa